Noreste.net, las noticias al momento. AMLO da las gracias a Biden por el envío de vacunas anti-COVID. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció en la mañanera de hoy al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el envío de más de 2 millones de dosis de la vacuna. Desde Coatzacoalcos, el mandatario adelantó que Veracruz es uno de los estados que está contemplado en la vacunación de maestros para el regreso a clases presenciales ante la pandemia del nuevo coronavirus. Además, el gobernador del estado de Veracruz, Huitlaco García Jiménez, dio a conocer que se une al Acuerdo Nacional por la Democracia. Estaremos presentes el día que se indique para suscribirlo, declaró el funcionario. México descubre gigante campo petrolero en Tabasco. El gobierno mexicano celebró el 83 aniversario de la explotación petrolera con el descubrimiento de un nuevo complejo petrolero en Tabasco, que aportará hasta 1.800 millones de barriles de crudo. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropesa, anunció el descubrimiento del campo gigante Simpona I, que aportaría entre 500 y 600 millones de barriles, además de los yacimientos de Racemosa I y Valeriana II, que sumarían otros 900 y 1.200 millones respectivamente. El nuevo complejo, que se llamará General Francisco J. Mujica, consiste en 65 pozos que entre 2021 y 2023 permitirán extraer 1.349 millones de pies cúbicos de gas, aseguró Romero Oropesa. Captores liberan al dueño del gigante de los azulejos, Alberto Cienfuegos Coagliote. Tras varios días de estar desaparecido, este jueves apareció a salvo caminando en las calles del fraccionamiento Reforma de la ciudad de Veracruz, el empresario Alberto Cienfuegos Coagliote, hijo del fundador de la cadena de tiendas El Gigante de los Azulejos. Como lo dimos a conocer, el hombre de negocios fue sacado de su domicilio por sujetos que también se llevaron de su casa diversos objetos de valor y su automóvil. Maestros dicen no a UMAS, sí a salario mínimo en Tuxpan. En una caravana, maestros jubilados y pensionados por el Issste, pertenecientes a la Fundación Profesora Arquímedes Caballero, se manifestaron en contra de la decisión que toma la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que el pago serán unidades de medida y actualización para todos los pensionados del Issste. Con ello, lo que hizo fue legalizar lo que ya se venía aplicando desde hace tres años, perjudicando el ingreso de los jubilados y pensionados, pues la UMA se encuentra en poco más de 89 pesos, mientras que el salario mínimo es de más de 140 pesos. Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Jalapa, piden ser vacunados contra el COVID-19. Personal del área de urgencias y de medicina general de la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Jalapa, pidieron ser vacunados contra el COVID-19, pues aunque no están en el área de COVID, aseguran que están expuestos a los contagios. Para este punto net, las noticias al momento.